Hola chicos, pues venimos ya al contenido fuerte de la semana, venimos de ver los pro tips para Illustrator pero este contenido es ya más aterrizado, vamos a ver cómo hacer infográficos, cómo hacer gráficas con datos estadísticos, con datos numéricos sobre todo y la cosa es que aprendan a usar las herramientas que Illustrator tiene a nuestra disposición para hacer este tipo de encargos. Ok, voy a crear un canvas, como saben me gustan más los formatos europeos porque son áureos, voy a crear una 4, crear. Ok, la barra de las herramientas para hacer gráficos infográficos está aquí, tenemos los gráficos de columna normales o estaqueados, los gráficos de barra que son iguales pero en horizontal en lugar de vertical, los gráficos de barras pero estaqueados, los gráficos de línea pues son las gráficas como que a veces vemos mucho en la economía, luego tenemos los gráficos de área los gráficos de dispersión, los gráficos de pie, esto algunos lo llaman de pastel pero aquí aquí muy claramente dice pie y los gráficos de radar, los que más vamos a usar en realidad son los de columnas, barras y pie, vamos a comenzar por el más básico, el gráfico de columnas, voy a dar un clic me va a dar el área en la que lo va a crear o puedo arrastrar un cuadro y ahí se va a crear en lo personal soy más de hacer clic de solo dar un clic y dejar que se cree como libre, ahí está, para este ejercicio voy a inventarme unos datos voy a decir que al 65% de la gente le gustan los perros, sobre los gatos al 30% de la gente le gustan los gatos sobre los perros y al 5% de la gente está muerta por dentro y no le gustan ni los gatos ni los perros le doy en este botoncito de aquí que dice aplicar, que es una palomita y como podemos ver el gráfico se crea de manera automática aquí tenemos la gradación de 80 a 0, como puso 65 en realidad es hasta acá y pues como pueden ver el gráfico se crea de una manera en la que cada columna tiene un color diferente, si a eso se le puede llamar color un tono de gris diferente y pues está hecha de esa manera voy a eliminar este que cree por error, como pueden ver no me deja porque están los datos estorbando, me cierro los datos le digo que no y ya la puedo eliminar ok, voy a crear un segundo gráfico solo para que vean una cosa lo voy a crear igual y voy a poner los mismos datos 65, 30 y 5 pero, perdón, los voy a poner ahora no hacia adelante sino hacia abajo solo quiero que vean esto nos crea exactamente el mismo gráfico pero ahora en lugar me dice que si quiero salvar los cambios, le digo que si pero más bien debe decir que no, ya apreté control Z pero como pueden ver la diferencia es que mientras en uno las barras son de diferentes tonos de gris en el otro las tres barras son negras, eso se debe a que las puse en la misma columna esta es como la herramienta más básica ahora sigue la segunda que es esta de barras estaqueadas barras apiladas será la palabra en español voy a hacer exactamente lo mismo 65 35 y lo doy a aplicar y como pueden ver ahora la barra es una sola que este se apila para darnos los mismos números que acá solo que ahora apilado en lugar de en fila en línea este tipo de gráficos nos sirven cuando tenemos que representar muchísimos datos en una presentación debido a que una barra suele ocupar menos espacio que tres es bastante obvio cuando lo piensan entonces estas yo las he visto que las usan mucho pero cuando hay muchísimos datos por tabular entonces una manera de que no se nos vuelva como un masacote enorme de barras es apilarlas y para apilarlas pues hay una herramienta especial las siguientes dos realmente no tienen chiste son exactamente la misma pero las barras en lugar de ser horizontales van a ser vamos haciendo el revés en lugar de ser verticales van a ser horizontales vamos a verlo 65 30 y 5 le damos a aceptar y como pueden ver este gráfico es igual al primero pero con la diferencia de que ahora las barras son horizontales las barras crecen no hacia arriba sino hacia la derecha este pero por lo demás es exactamente el mismo gráfico el siguiente gráfico que son las barras estaqueadas pues sería lo mismo que este pero en horizontal de hecho por eso no lo voy a hacer además como les dije las barras que se apilan suelen usarse para cuando hay muchísimos datos y no creo que sea el caso de los ejercicios que van a hacer entonces preferiría que usaran barras normales a barras estaqueadas barras apiladas vamos a ver el siguiente gráfico que es este el line graph tool le voy a dar click lo voy a crear de la misma medida este funciona solo en horizontal esto suele usarse en en informes de tipo económico o inclusive como índices como puede ser el índice de homicidios o el índice de crecimiento de alguna cosa en lo general se usa como para medir ese tipo de cosas por ejemplo podemos ver vamos a decir que el índice estaba en 62 en enero bueno 61 y estaba en 75 en febrero pero en marzo bajo a 35 y en abril subió a 50 y como pueden ver se nos genera el gráfico de este estilo que es pues eso como como los índices a veces son pueden ser económicos o de otra índole entonces este gráfico nos puede ser muy útil para ese tipo de cosas el último que quisiera ver en este en este pequeño repaso es el gráfico de pie y miren vamos a generar los mismos datos que hicimos siempre 65, 30 y 5 y como pueden ver pues tenemos la información muy parecida a la estaqueada pero esto puede llegar a ser bastante más visual y bastante más entretenido esto sería a grandes rasgos pues como funcionan las herramientas de gráficos sin embargo lo interesante de esta práctica no es esto como tal sino el hecho de de que ustedes puedan diseñar con esto les voy a enseñar como hacerlo que en realidad es la parte más interesante voy a cerrar los datos me voy a objeto y en objeto me voy a desagrupar también se puede con botón secundario no es cierto con botón secundario no se puede objeto desagrupar nos sale esta advertencia que dice que la selección contiene un gráfico y que después de que el gráfico sea desagrupado ya no vas a poder editar los datos o el estilo del gráfico en lo personal en lo personal editar el estilo del gráfico suele ser tedioso y tampoco es tan interesante entonces este yo suelo mucho más liberar los gráficos desagruparlos y ocuparlos como como objeto vectorial como un elemento más gráfico y no como un elemento pues así este independiente que está en su propia índole le voy a dar que sí y ahora todos los elementos están separados este no lo suelo conservar yo este depende de de lo que esté haciendo lo suelo conservar o no ahora mismo lo voy a dejar en lo personal en lo personal no suelo usar este gráfico horizontal porque digamos que una vez que ya lo tengo así lo que suelo hacer es rotarlo y tengo exactamente el mismo gráfico con la misma herramienta lo que hago mucho por ejemplo es termino de desagrupar estos tres seguían agrupados aunque los desagrupe del resto por ejemplo voy a poner en azul a la gente que le gustan los perros para hacer contraste voy a poner a la gente que le gustan los gatos en rojo ese rojo es mucho más interesante que este azul así que lo voy a compensar con un azul más interesante y en gris pues a la gente gris la gente que no le gustan ni uno ni otro estos son elementos vectoriales con todas las de la ley miren puedo hacer esto y las gráficas van a tener bordes redondos lo único malo de esto es que hay que ser muy cuidadosos para que se vea proporcionado que parezca que que esta curvatura es la misma que esta voy a quitarla solo quería mostrar que se puede por default estos elementos tienen contorno pero el contorno es un elemento que yo no dejaría a menos que en verdad lo necesite voy a centrar esto en mi mesa de trabajo y aquí estaría mi primer gráfico ahora puede que sea muy grande yo lo que suelo hacer es algo como esto y como pueden ver las barras ya son como mucho más amables por así decirlo puedo separarlas incluso un poquito pero para mantener la proporción puedo usar mi menú de alinear este align y aquí puedo distribuir el espacio ahora mismo me lo distribuyo así porque esta alineado con la mesa de trabajo le voy a decir que alinee con la selección y miren ahora estan alineados los tres elementos entre si exactamente dejando el mismo espacio entre ellos esto suele ser muy interesante aquí voy a ponerme en el centro las guías inteligentes me van a ayudar a hacerlo lo voy a hacer ligeramente más grande este círculo que la barra y lo voy a colorar del mismo color luego con control c y control shift v voy a copiar y pegar en el mismo lugar y como pueden ver aquí tenemos un espacio bastante padre para que generar un icono como otro pro tip yo suelo bajar iconos de una página de un repositorio gratuito digamos que es uno de los pexels pero de este es un iconos en vectores lo único que van a encontrar aquí son iconos en vectores que es flaticon.com voy a bajar pues un perro para representar lo que vimos la huella me gusta pero la huella del gato siento que es muy parecida voy a bajar esta le damos bajar en svg recuerden que svg es el formato amigable de web dice que tenemos que atribuir a free pick es recomendable que lo hagan pero como esto es un ejercicio escolar pues dejaré solo la mención de que esto es propiedad de free pick en el mismo video ok ahora voy a seguir alineando agarro mi elemento principal más bien agarro este círculo que está en medio blanco y este y miren escojo este con shift escojo el otro ahora con alt vuelvo a escoger el blanco y como pueden ver se vuelve a contornear vuelvo a mirar a mis herramientas de alinear y uso encontrar el centro horizontal y el centro vertical como elegí con alt el elemento blanco me va a alinear con la selección aquí lo van a ver alinear con el objeto clave el objeto clave es el que elegí con alt ok como pueden ver pues aquí tenemos ya al perrito inclusive yo lo pondría del mismo color si esto fuera como trabajo real ahora voy a ponerlo acá lo que hice fue seleccionar y con shift seleccionar el otro ya que tengo seleccionados los dos los muevo juntos y los muevo exactamente a la mitad usando las guías inteligentes recuerden que esas se activan o se desactivan con control U agarro mi elemento azul y lo con la herramienta ahí con el gotero lo vuelvo rojo y de repente pues ya ya está voy a descargar ahora un gatito escribo cat este tiene más o menos el mismo estilo que el otro como pueden ver los diseñadores lloran cuando no los atribuyen en general si tienes tiempo de hacer un proyecto como por así decirlo iconizar tú mismo y así pues es más interesante hacerlo que bajar los los iconos de un repositorio que al final pues mucha gente los va a usar por ser gratuitos entonces digamos que si si en la vida profesional tienen una cuenta grande manejan una cuenta grande en algún momento es preferible que iconicen lo que vayan a representar en lugar de de agarrar iconos gratuitos pero bueno ahora mismo me funcionan bien los iconos gratuitos y por eso los agarro lo que hice ahorita fue seleccionar el gato y con el gotero que está en la i robarme el color de la barra ahora selecciono el gato con shift sumo la selección y selecciono el círculo con alt vuelvo a seleccionar el círculo y lo vuelvo un objeto clave y ahora como pueden ver este pues ya está completamente centrado y se ve como muy congruente con el elemento de arriba ahora selecciono el círculo blanco y selecciono el círculo gris y los muevo para abajo con las líneas inteligentes veo que queda en el centro cambio el rojo por gris con el gotero y como dije que la gente que va ahí gente que está muerta por dentro vamos a buscar un icono que represente la muerte quizá no fue la mejor elección en los tiempos del coronavirus pero bueno es una decisión que ya tomé y no pienso destomar lo abro en ilustrader aquí como pueden ver no estaba agrupado entonces selecciono cada elemento sumándolo con shift lo pego como recuerdo que no están agrupados lo agrupo yo para que no 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 se muevan como elementos independientes sino que se vuelvan uno y hago exactamente lo mismo selecciono el círculo blanco y miren lo coloreo ahora lo que yo suelo hacer aquí es poner los textos 65% les gustan los perros voy a usar una tipografía de mis favoritas que es Gilroy en su versión extra volts recuerden que todo puede ser visual chicos si este es el elemento más grande de su infografía pueden inclusive en la tipografía hacerlo más grande 30% les gustan los gatos obviamente aquí no va a caber con la misma tipografía que está arriba entonces lo que voy a hacer es dividirlo en dos columnas en dos filas más bien no si eran sí filas los gatos lo último que haría como por concordancias como este es más pequeño hacerlo un poco más pequeño para que todo redunde en lo visual y poner que el 5% no les gustan ni los perros ni los gatos aquí por ser quisquilloso me doy cuenta de que en realidad aquí falta como una A o AL entonces los pongo y digamos que esto sería como un gráfico bastante sencillito pero pues pero ya a nivel pro como pueden ver no es muy difícil esta es la manera en la que pues se suelen usar este tipo de elementos para hacer cosas interesantes como pueden ver yo tomé este y lo invertí o sea en realidad esto es una gráfica esto era originalmente una gráfica vertical y yo la hice horizontal con solo rotación por lo cual estas dos gráficas en realidad a veces son un poco pues no tiene mucho sentido si son como yo van a terminar usando la la vertical todo el tiempo y si la necesitan horizontal pues la giran y ya entonces todas estas se pueden tratar igual inclusive la que está apilada se puede tratar igual no, no tiene mayor chiste esto vamos a eliminar todas las gráficas que ya no queremos y vamos a quedarnos con nuestra segunda gráfica que podría ser muy útil aquí voy a representar exactamente los mismos datos recuerden que para poder ocupar esto como un objeto gráfico le voy a quitar el relleno el trazo antes de desagruparlo si quieren usarlo como objetos aparte lo seleccionamos le damos objeto y en objeto desagrupar y me dice que si desagrupo esto ya no va a ser un gráfico sino que van a ser este o sea un gráfico con datos sino que va a ser un elemento vectorial digo que si y como podemos ver ya es este elementos vectoriales comunes voy a hacer un círculo voy a antes de desagrupar esto otra vez voy a agarrar el de afuera el grande y voy a alinear el centro y el centro ya lo tengo perfectamente centrado uno con el otro ahora lo que voy a hacer es desagrupar de nuevo para que estos se vuelvan tres elementos separados como este es el color que le asignan los perros lo voy a volver a tomar este iría del color no es cierto este es el de los gatos el de los perros es este y este tampoco es el gris que yo elegí para para los los muertos por dentro este tipo de elementos suelen ilustrarse más aquí como pueden ver quedó atrás entonces voy a dar a range y traer al frente como aquí en sí range print to front lo voy a ilustrar así voy a agrupar control g y voy a agarrar también el círculo y con alt voy a hacer que me alinee las cosas con ese círculo lo voy a ilustrar así en el centro pero este tipo de gráficos suelen funcionar de una manera un poco diferente ok tenemos los mismos datos ahora mismo podría seleccionar los tres y girar para elegir donde quiero que vaya cada dato me gustaba como estaba originalmente así que lo voy a volver a dejar así aquí tengo mis textos cuando el gotero lo usas en texto copia no solo el el color sino también el estilo miren aquí se vuelve hasta gris aquí agarra más tamaño y es blanco y aquí agarra mucho más tamaño y es blanco lo voy a sacar para que sea más evidente miren copio este se vuelve más pequeño copio este se vuelve más grande copio este se vuelve incluso gris me gusta este tamaño pero obviamente quiero los textos del color de este color que sería este al 65% les gustan los perros voy a poner esta leyenda por acá cuando queremos conectar esto con esto solemos usar líneas miren voy a hacer una así lo ideal es que estas líneas solo sean en ángulos rectos o 45 entonces tenemos esta línea esta línea puede ser un poco sin chiste así entonces lo que voy a hacer es agarrar las opciones de línea que están aquí en window stroke o trazo en español y como pueden ver es un menú bastante sin chiste pero cuando le damos mostrar opciones show options empieza a tener un poco más de sentido el que suele ser interesante aquí es el de línea punteada y aquí podemos definir que tan punteada queremos la línea le voy a decir que quiero que tenga un dash de 2 y una brecha de 1 lo cual va a hacer que la línea sea como muy punteadita y los huecos sean muy pequeños y esto ya es un poquito más interesante que lo que teníamos hace 5 segundos ahora tenemos que al 30% le gustan los gatos ahora cuando copiamos con esta herramienta miren inclusive podemos copiar el dash y así como pueden ver ya me copió exactamente las mismas atribuciones que tenía esto lo único que haría sería pasar adelante el color de test relleno y cambiarlo por rojo como pueden ver esto ya es un poquito más interesante quizá lo que haría ya para terminar este sería bueno entrar al texto no me encanta así a lo mejor un poco así recuerden que pueden agarrar selección directa y modificar un vector si no les encanta donde está lo último que enseñaría en esta práctica sería otra propiedad de la línea miren aquí tenemos arrowheads vamos a crear una para que la vean ahorita no se ve porque la debió haber creado de este lado las voy a invertir usando este botón swap y de repente las líneas tienen puntas tenemos muchas puntas para escoger yo suelo usar esta redonda yo suelo usar ahora si esta redonda o esta cuadrada son mis favoritas como pueden ver este cuadradito como que nos da un acabado mucho más profesional pero si sientes que está muy grande al momento de hacerlo podemos bajarlo al 50 por ejemplo ahora lo siento muy pequeño vamos a un punto intermedio entre el 50 y el 100 que sería el 75 ahí me parece perfecto quiero que vean como el botero no copia los arrowheads ven no está por ningún lado los arrowheads se deben generar de manera individual no hay atajos con estos voy a crear uno diferente acá vamos a crear el de circulito ahora ahora se salió del lado correcto si no simplemente haría el swap el intercambio ahí se fue al otro pero no se ve porque es el mismo color aquí regresa y me sigue pareciendo que está muy grande entonces lo bajaré a 75 para que sea como concordante con esto esto solo lo hice para que vieran como funciona pero en la vida real pues no dejarías uno cuadrado y uno circular realmente estos criterios dan unidad entonces lo ideal sería dejarlos iguales los dos en este caso voy a dejarlos los dos en cuadrado lo que sea salvador y uno cuadrado y uno cuadrado y uno cuadrado